Buenos días, amigos y amigas. En fin, el motivo de la convocatoria de esta hora de prensa resta ahí en la pantalla. Tiene como objeto la presentación formal de José María Álvarez a la Secretaría General de la Unión General de Trabajadores en el próximo 42 Congreso, que se celebrará en Madrid durante los días 9 y 12 del mes de marzo. Y lo hemos puesto también en la pantalla a efecto de que podáis trabajar mejor porque junto a él hoy estamos aquí arropando y reforzando esta candidatura una serie de compañeros y compañeras secretarios generales de distintas organizaciones. Como Carmelo Ruiz de Madrid, secretario general, todos son secretarios generales. Cristino Pietro de Castilla y León, Cristina Antoñanzas de la Rioja, Sebastián Reina de la UTA, Javier Lecumberri de Navarra, Antonio Jiménez de Murcia, Daniela Lastuey de Aragón, Gonzalo Pino del País Valenciano, Ceuta Antonio Gil, Melilla Alonso Díaz. Hay dos comunidades autónomas, Asturias y Cantabria, que hoy están celebrando reuniones sobre el diálogo social en esa comunidad autónoma y han tenido que declinar su presencia, que no su apoyo, el compañero Carlos Romero de la MCA y yo mismo, Julio Lacuerra, secretario general de la Federación de Servicios Públicos. Y como el motivo de que estemos hoy aquí fundamentalmente tiene que ser el que encabeza el rótulo de esa pantalla, pues corresponde, me parece a mí, dar de inmediato la palabra a José María Álvarez, candidato, insisto, a la Secretaría General en el próximo Congreso Confederal. Pepe, tiene la palabra. Buenos días a todas y a todos. Quiero en primer lugar agradecer a las organizaciones que me pidieron en su momento, que han estado dándome soporte para llegar hasta el día de hoy. Ese soporte. Quiero agradecer especialmente a los compañeros y a las compañeras de las diferentes comunidades autónomas, de las diferentes federaciones que he tenido la posibilidad de visitar, de participar con ellos en asambleas abiertas. Hablamos de centenares de personas, no sólo el que hayan asistido y de una manera muy especial las aportaciones que han ido haciendo a este debate. El aliento que me han dado para que hoy esté aquí presentando la candidatura. He estado en asambleas abiertas en 15 de las 17 comunidades autónomas. Tengo la previsión de acudir en los próximos días a las dos comunidades autónomas que no he visitado, Castilla-La Mancha y Canarias. Quiero agradecer a los compañeros de Ceuta y Melilla que nos acompañan hoy aquí y que no he podido asistir porque el tiempo da para lo que da y no he podido asistir. Agradecerles el apoyo y mi compromiso de visitar Ceuta y Melilla. Desde luego, si soy secretario general como secretario general de manera inmediata y si no lo soy y tienen interés pues también podré visitarlos. Y quiero agradecer también a las federaciones estatales a cuatro de las seis federaciones estatales que me han invitado y que he tenido la ocasión de poder participar con ellos ya sea a través de congresos o ya sea en reuniones de cuadros del sindicato presentando las ideas las propuestas con las que nos presentamos a este 42 Congreso Confederal que presentamos la candidatura a este 42 Congreso Confederal. No quisiera dejar tampoco la oportunidad que dieron los compañeros de la UPA de participar en su congreso y la reunión que tuve con la dirección de la Unión de Jubilados y Pensionistas que también me permitió conocer de cerca las opiniones los planteamientos de nuestros compañeros y compañeras jubilados. Bien, cuando empezamos este proceso nos habíamos marcado tres objetivos para presentar la candidatura y hemos ido trabajando en los tres objetivos. El primer objetivo era tener apoyos suficientes para poder presentar la candidatura al 42 Congreso Confederal. Hoy creo que podemos afirmar que tenemos apoyos suficientes como para poder presentar nuestra candidatura al 42 Congreso Confederal. Hay muchos compañeros y muchas compañeras que ya han firmado el aval para poder presentar la candidatura que como supongo que ustedes saben requiere un 25% de los delegados y delegadas que asistan al Congreso. Por tanto podemos afirmar que nuestra candidatura estará presente en el Congreso y que por tanto tendrá la opción de poder ser votada por los delegados y por las delegadas. El segundo objetivo que nos planteábamos tenía que ver con el equipo. Yo a pesar de llevar muchos años en la dirección del sindicato pues no tenía conocimiento suficiente de las personas que podían acompañarme en la dirección del sindicato. Hoy puedo decirles que hay muchas personas que se han comprometido personas con valía mujeres hombres que están dispuestos a dar ese paso adelante para conseguir los objetivos que nos planteamos de cara a los próximos cuatro años en la dirección del sindicato. Por tanto contamos con equipo. y la tercera cuestión y seguramente que la más importante tiene que ver con el proyecto con el que nos presentamos a este congreso confederal. Los que estamos aquí las personas que dan soporte a esta candidatura en general hemos participado de las decisiones y las políticas que el sindicato ha ido desarrollando en los últimos años. Por tanto quiero decir que nosotros nos sentimos parte de la gestión del sindicato y en ese sentido nuestras propuestas tienen que ver con lo que creemos que hay que hacer en el sindicato en los próximos años y es desde esta perspectiva desde la perspectiva que las venimos situando tanto hoy en esta rueda de prensa como en las diferentes reuniones asambleas abiertas que hemos tenido en los últimos dos meses en diferentes organizaciones del sindicato pero dicho esto yo quería decirles que para nosotros este congreso es un congreso que tiene que representar un punto y aparte o que nuestro proyecto tiene que ser un proyecto de cambio en profundidad por lo que hace referencia a las políticas incluso a las estructuras y por qué no decirlo a la cultura de funcionamiento interno del sindicato hay una parte de cuestiones que unas están resueltas otras se resolverán en las que fundamentamos este cambio de cultura organizativa dentro del sindicato no podemos obviar que el 41 congreso situó la necesidad de hacer un cambio en profundidad en las estructuras de la organización seguramente el cambio en profundidad más importante que se hace desde el año 29 este sindicato en el año 78 tenía 27 federaciones estatales de 27 hemos pasado a 6 en un proceso no estrictamente ordenado no diseñado sino como consecuencia de las necesidades organizativas del sindicato ahora se trata pues de hacer una reforma estructural que nos permita abordar los próximos 20 30 años de la organización con una organización ágil con una organización flexible con una organización que sea eficaz a la hora de defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y es en ese sentido en el sentido que los que estamos en esta candidatura nos planteamos el pasar de 6 federaciones a 3 el ir a un proceso constituyente de las 3 nuevas federaciones estatales por eso para nosotros es tan importante este paso como el proceso de sectoralización que van a sufrir nuestras organizaciones un proceso de sectoralización que nos tiene que servir para que los trabajadores y las trabajadoras cuando se afilian al sindicato se sientan identificados con sus profesiones con la propia organización en la que entran una de las cuestiones que nos ha ocurrido en este proceso que hemos hecho en los últimos años es que nuestras organizaciones muchas veces son una sopa de letras que difícilmente un trabajador cuando se afilia se siente identificado profesionalmente con nuestras organizaciones por eso hemos de volver a la sectoralización y hemos de volver a la sectoralización porque necesitamos que el sindicato sea una organización más ágil sea una organización que incluso pueda utilizar la fortaleza que tiene en algunos centros de trabajo en algunas actividades para que pueda servir de paraguas para las pequeñas y medianas empresas que son la mayoría y es donde trabaja la mayoría de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país de tal manera que una organización de la UGT que esté actuando en el ámbito de una administración pública no sólo atienda a los trabajadores de la administración pública sino que también tenga la posibilidad de hacerse responsable de conocer y si está dentro de su ámbito de federación de resolver y si no pasarlo a otra federación de cuestiones que puedan plantear otros trabajadores o otras trabajadoras que a menudo trabajan en su contratas trabajan en contratas de las propias administraciones pero podríamos decir que ocurre lo mismo con la industria las grandes empresas fabricantes de coches de nuestro país no sólo tienen a los trabajadores directamente que tienen sus plantillas sino que hay seguramente por cada uno que trabaja en las empresas en torno a 10 más que trabajan para esa empresa y nosotros tenemos que aprovechar la fortaleza que tenemos en las empresas para poder proteger los derechos de esos trabajadores y esas trabajadoras ya hemos empezado a hacerlo la sección sindical de UGT de SEAT en el convenio colectivo que están discutiendo estos días plantea que la empresa cuando contrate servicios lo haga respetando los convenios colectivos sectoriales de los trabajadores que trabajan en las empresas que producen esos servicios de los trabajadores digo esto porque no es fácil cuando hablamos de este tema que los trabajadores en general entiendan que estamos diciendo esto tendrá con toda seguridad efectos positivos en los próximos años y será cuando se verdad se verá de verdad la verdadera dimensión de las reformas que hoy hacemos en el sindicato pero conviene con algún ejemplo que vayamos viendo la dimensión de los cambios organizativos pero también culturales de funcionamiento que queremos poner en marcha en nuestra organización por tanto la sectoralización para nosotros para la candidatura que yo represento es un elemento clave es la base de funcionamiento del sindicato en los próximos años desde en los años 78 hasta hoy la comunicación en nuestro país ha cambiado de manera exponencial no tiene nada que ver como estábamos a como estamos y nos proponemos de manera progresiva que esos cambios puedan también instaurarse en la propia toma de decisiones del sindicato en ese sentido también les quiero anunciar que con toda seguridad las grandes decisiones del sindicato que hasta ahora eran ratificadas por el comité confederal en el futuro serán ratificadas por el comité confederal pero previa consulta a los afiliados y a las afiliadas o a los delegados y a las delegadas de tal manera que eso también obliga a la propia organización a abrir un debate interno que nos permita que cuando el comité confederal toma una decisión haya sido objeto previo de debate e incluso de posicionamiento en forma de voto por parte de nuestros delegados y de nuestras delegadas con eso no tenemos bastante somos conscientes que celebramos este congreso confederal adelantado no solo se ha adelantado como consecuencia de las cuestiones que tienen que ver con la sectoralización del sindicato sino con la propia situación que tiene el sindicato con la sociedad y desde nuestro punto de vista sería un gran error no abordarlo por eso lo queremos abordar de manera amplia el sindicato está fuerte en las empresas tenemos delegados y delegadas en los centros de trabajo que son la voz del sindicato que son gente representativa gente respetada si me lo permite la mejor gente de este país pero con eso no tenemos bastante porque si tuviéramos una manera de medir como percibe la sociedad al sindicato seguramente que llegaríamos a la conclusión de que la percepción que tiene la sociedad del sindicato ha bajado de manera considerable en los últimos años y por eso nos proponemos recuperarla ¿cómo? desde dos perspectivas primero con una reducción de las estructuras del sindicato que nos permitan drenar recursos para que puedan llegar a las organizaciones de base del sindicato y para poder atender las demandas de los afiliados y de las afiliadas y en ese sentido creemos que será necesario elaborar un plan de viabilidad conjunto entre las organizaciones del sindicato en los diferentes niveles empezando por la Comisión Ejecutiva Confederal y las tres federaciones estatales continuando en las comunidades autónomas de tal manera que en el sindicato pasemos de la política de la confrontación muchas veces por la propia gestión interna del sindicato a una política de cooperación en los diferentes niveles para garantizar eficazmente los servicios a los afiliados y a las afiliadas a los delegados y a las delegadas es en ese sentido que nos proponemos que el plan de viabilidad también incluya algunas cuestiones que tienen a ver con algunos problemas que han ido surgiendo en los últimos años y que nosotros creemos que deben de ser objeto de revisión por parte del sindicato para tener la absoluta seguridad de que esta es una organización transparente que esta es una organización que gestiona los recursos con plena y absolutas garantías por eso queremos determinar cuáles son aquellas cosas que el sindicato puede conveniar con las diferentes administraciones que han de tener todas como base la propia razón de ser del sindicato es decir nos han de servir para poder atender mejor a los trabajadores y a las trabajadoras y para poder desenvolver mejor nuestra gestión diaria nos ha de servir para poner luz aquellos apartados aquellas partes del sindicato que hemos visto en los últimos tiempos que había más dificultades vamos a incluir todo este debate en el plan de viabilidad de tal manera que los ciudadanos nuestros afiliados los trabajadores y las trabajadoras conozcan cuándo de qué manera y por qué conveníamos con las administraciones y que haya una gestión transparente y que pueda ser comprobada por los ciudadanos y por los propios trabajadores y afiliados del sindicato queremos que de este congreso confederal la organización salga fortalecida con ilusión con ganas de abordar los problemas de los trabajadores y las trabajadoras y para eso lo más importante es que dejemos de hablar de nosotros y empecemos a hablar de los problemas de la gente eso quiere decir que el sindicato tiene que plantearse de manera clara y directa aquellas reivindicaciones de los trabajadores y de las trabajadoras aquellas demandas que anhelan y que muchos casos necesitan para poder llegar a final de mes les citaré algunas en estos momentos en nuestro país hay un millón doscientas mil personas mayores de 55 años parados de larga duración que difícilmente van a encontrar empleo muchos de ellos con dificultades para poder recibir alguna ayuda nos parece que es absolutamente inaceptable es más me parece que es una estafa aunque la estafa sea legal aunque la estafa esté hecha a partir de las leyes que decide el Parlamento no me parece de recibo que una persona que ha cotizado 35 años 38 años a la seguridad social por razones de esta crisis que por cierto no ha tenido nada que ver en ella y por su situación de desempleado o desempleada vea mermada su pensión en un 35 en un 38% hay que hacer un plan hay que hacer un puente a la jubilación para que estas personas puedan jubilarse con dignidad puedan jubilarse con pensiones que les permitan abordar el futuro y seguramente que habrá alguien que nos dirá esto es muy caro pues miren ha costado más rescatar el Castor la plataforma de gas y lo ha hecho el Consejo de Ministros de un día para otro sin consultar con nadie me parece que es de justicia y que hay que situarlo con fuerza y hoy hay una mayoría en el Parlamento que debería aprobarlo porque hay una mayoría en el Parlamento que se comprometió que lo aprobarían vamos a reclamarlo en este país hace unos años se empezó a recortar el contrato relevo aquel contrato que permitía que una persona con más de 60 años pudiera jubilarse parcialmente y que su puesto de trabajo fuera ocupado por un joven se han ido poniendo toda una serie de impedimentos hoy prácticamente eso es difícil de poder desarrollar por los costes que tiene para la propia empresa y en el 2018 desaparece queremos recuperarlo no tiene ningún sentido que un país que tiene un paro juvenil que ronda el 50% nuestros jóvenes no tengan una oportunidad de trabajo y mientras tanto personas que ya han trabajado durante mucho tiempo y tienen dificultades para poder continuar trabajando al ritmo que hoy exigen muchos trabajos estén en esa situación y no solo lo queremos recuperar para el sector privado sino también lo queremos recuperar para el sector público no hay ninguna razón para que eso no se pueda hacer también en el sector público podría enumerarles toda una serie de cuestiones que hemos estado trabajando que hemos escuchado a los compañeros y a las compañeras situar me las ahorro me las ahorro tendremos mucha ocasión de poder continuar hablándolas pero este será el tono que si la candidatura que yo encabezo gana el Congreso vamos a plantear como sindicato en los próximos años queremos hablar de los problemas de la gente queremos llegar al corazón de los trabajadores y de las trabajadoras de este país queremos que se sientan identificados con nuestras propuestas no serán genéricas serán concretas queremos que la gente nos vea como lo que somos el canal para situar sus reivindicaciones para a través de la lucha poder de la lucha de la concertación poder conseguir sus objetivos hemos descubierto también en este proceso hasta que punto este congreso este sindicato los congresos no son suficiente para marcar todos los debates que hay que hacer en el sindicato hay muchos compañeros y compañeras que nos han planteado diferentes fórmulas pero todas por una razón que es que durante la celebración de los congresos hay tantos temas abiertos que finalmente no entramos a fondo en las cuestiones que más preocupan a los trabajadores y a las trabajadoras por eso nos proponemos hacer conferencias en relación con cuestiones concretas que nos permitan situar ante la sociedad problemas y soluciones y además que nos permitan con toda seguridad también visualizar hasta que punto este país es un país que tiene mermadas sus posibilidades de actuación en el campo de las políticas sociales en el campo de las políticas del empleo o en cualquier otro aspecto porque las plantillas de las administraciones públicas eran ridículas antes del plan de austeridad y son todavía más ridículas y claramente insuficientes en estos momentos queremos abordar y también lo sitúo como ejemplo una que creo que tiene todo el sentido que es abordar las políticas sociales tanto desde el punto de vista de la cobertura de personas para poder desarrollar estas políticas en el ámbito de las administraciones locales de manera muy especial que es ridícula como el propio contenido de las políticas sociales este país es un país que las administraciones cada una de ellas toma sus decisiones de manera unilateral nosotros queremos que haya cooperación entre las administraciones y por tanto las decisiones del gobierno del estado no sean incompatibles sino todo lo contrario con las que puedan tomar en las comunidades autónomas y con las que a la vez puedan tomar en los ayuntamientos y hay que abrir nuevos campos por lo que hace referencia a las políticas sociales este país en los últimos años ha ido perdiendo derechos y en estos momentos podemos afirmar que el trabajar no es sinónimo de que una persona salga de la situación de pobreza o que no pueda cubrir todas sus necesidades y por tanto habrá que hacer compatible muchas veces el trabajo con soporte social por cierto no inventamos nada es lo que ocurre en muchos países de la Unión Europea en Alemania nadie se escandaliza porque una persona que tiene un minijoc pueda compatibilizar su salario con una ayuda de 350 euros para la vivienda o que pueda compatibilizar su salario la ayuda de 350 euros con otra ayuda porque no le llega para cubrir las necesidades de alimentación creo que esos son los debates que tenemos que introducir sobre todo porque seguramente que ayudará a que algunas veces cuando algunos responsables políticos hablan de determinados temas y nos comparan con algunos países del centro y norte Europa sean conscientes de que no se puede trasladar solo una cuestión de una legislación de un país sino que hay que verla de manera integral y en ese sentido les pondré otro ejemplo no se puede comparar Dinamarca con España en relación con casi nada pero menos en relación con las políticas de empleo cada intermediador de los servicios de empleo de Dinamarca aproximadamente tiene a su cargo en torno a 70 personas desempleadas si vamos a nuestros servicios de empleo pues creo que estamos en torno a los 2.500 eso nos da una imagen de como alguien puede pensar que un contrato de trabajo que puede ser posible y socialmente avanzado en Dinamarca pues es una barbaridad que nos lo podamos plantear en nuestro país por eso es importante que todos estos debates los podamos sacar a la luz pública en marcos diferentes que los de los propios congresos porque en el congreso por suerte por desgracia siempre acabamos centrando los debates en relación con las personas que van a dirigir la organización o en relación con otros aspectos más concretos de la propia organización creo que el ir pudiendo empezar a desarrollar estas conferencias nos va a ayudar a dotarnos al sindicato de propuestas y a la propia ciudadanía de visualizar cuáles son las propuestas que plantea el sindicato queremos que este país definitivamente deje de lado aquella frase que un día dijo un ministro de que la mejor política industrial es la que no se hace seguramente que eso es lo que nos ha llevado a la situación en la que estamos hoy y por eso nos gustaría convocar al resto de agentes sociales por supuesto comisiones obreras pero también las patronales los colegios profesionales las universidades los centros de Imas de Masí para poder elaborar un plan estratégico por la industria en nuestro país que podamos determinar cuáles son las políticas energéticas que necesita nuestra industria y no que a salto de mata cada vez que hay un problema vayamos a ver cómo podemos abordar el coste de la energía en algunos de los procesos productivos en nuestro país que a veces hacen imposible que se pueda mantener la producción en España queremos situar cuáles son las fortalezas de nuestros sectores y en cuáles tenemos que y podemos crecer para entendernos me gustaría que tuviera mi país tuviera un gobierno que el ministro de turno no hable de que se van a crear 500.000 puestos de trabajo como hace poco oía el señor de guindos y cuando lo preguntan donde dice no sé se van a crear este no es un país que funciona necesitamos un gobierno que tenga una base para poder decir y determinar hacia donde vamos y que es lo que queremos porque lo otro es aprovecharse de lo que yo digo la política del viento si el viento viene bien y bajan la energía y bajan los productos energéticos pues vamos mejor si el euro en relación con el dólar tiene una situación mejor y podemos exportar más pues vamos mejor si el precio del dinero en la unión europea baja pues vamos mejor todo eso es positivo pero aparte de eso tenemos que saber hacia dónde vamos y yo creo que y nosotros creemos la candidatura que yo encabezo que tenemos que abordar esos temas y que tenemos que dotar a este país de una política industrial seria y de futuro estos son algunos de los aspectos que queremos desarrollar unos de ellos que están y serán resueltos por el congreso de la confederación y otros que tendrán mucho que ver con el impulso de la dirección del sindicato muchas veces se dice lo importante es lo que se resuelve no las personas en este momento para la UGT es muy importante lo que se resuelve y las personas que lo tienen que ejecutar y en ese sentido algunas de las cuestiones que yo he planteado no corresponderán sólo estrictamente a resoluciones del congreso sino también a la dinámica de trabajo que desde el propio sindicato que desde la dirección confederal queramos situar por eso y a cabo nos presentamos creo que con un respaldo muy importante los delegados y las delegadas decidirán hasta dónde es importante cuando voten las candidaturas nos presentamos con un equipo de personas que se combina la experiencia la juventud la procedencia tanto desde el punto de vista territorial como desde el punto de vista federativo y que todos tenemos un elemento en común que es ilusión ganas y sobre todo la voluntad de servir al sindicato de servir a los trabajadores y a las trabajadoras de este país a través de nuestra organización con un proyecto propio meditado trabajado consensuado con yo creo que la inmensa mayoría de las organizaciones del sindicato que queremos ofrecer a la sociedad y que queremos ofrecer a nuestros delegados y delegadas en el próximo congreso y con ese ánimo pues hoy hemos querido escenificar aquí en la sede de la UGT en la Casa del Pueblo nuestras propuestas nos parecía que era razonable esperar a que se acercara el congreso a tener la seguridad de que se habían celebrado los congresos que teníamos los apoyos que habíamos incorporado muchas propuestas de muchos compañeros y de muchas compañeras y yo creo que hoy estamos en condiciones humildemente de pensar que tenemos una candidatura que tiene alguna posibilidad de convertirse en la próxima dirección de la UGT gracias gracias Pepe a ver podéis decir el medio como que digáis el medio es suficiente a ver ponese en orden parece cualquiera de los dos va poneros de acuerdo venga pues eso vale está bien eso te ha quedado te ha quedado de lujo y el medio la primera es esta mesa que es un apoyo importante como se podría introducir esto en el número de los ministros porque no sé si actúan ustedes a nivel personal o a nivel de opinión y de la segunda cosa que ha parecido deducir sus palabras que ha habido un encuentro bastante crítica que ha actuado el presidente del secretario empezando por la última no me corresponde a mí ni a esta candidatura en estos momentos la dirección del sindicato y por tanto la comisión ejecutiva confederal es quien debe y puede posicionarse en relación con esta materia ustedes deducirán de las propuestas que hacemos el nivel de acuerdo o desacuerdo pero no este no es un elemento que nosotros a 15 días del congreso querramos situar porque corresponde a la ejecutiva confederal el posicionamiento y nosotros lo respetamos plenamente como no podría ser de otra manera he intentado al inicio de mi intervención situar que no son críticas a la gestión porque nosotros hemos sido partícipes y lo quiero decir muy claramente podíamos haber levantado la mano y pedido y intervenido en los comités confederales en los consejos confederales podíamos haberlo manifestado públicamente no lo hemos hecho y por tanto si no lo hemos hecho es porque creíamos que las políticas que se estaban haciendo eran las adecuadas pero también es cierto que el 42 congreso para nosotros es un punto y aparte y tiene que representar un salto adelante por parte de la organización con ese ánimo nos presentamos y las propuestas que hacemos se han de ver desde esa perspectiva el voto es individual y secreto yo respetaré plenamente la autonomía de los delegados y de las delegadas de las personas que han de estar en el congreso para que en función de su saber y entender representen de la mejor manera que crean a sus compañeros y a sus compañeras en todo caso parece evidente que los congresos que se han celebrado que han marcado posición en unos votando dos candidaturas y en otros consensuando la candidatura marcan claramente que los que estamos aquí representamos más del 50% de los compromisarios de los delegados y de las delegadas que irán al congreso confederal pero en ningún caso me quiero otorgar una representatividad que ellos han de decidir libremente todas las mujeres y todos los hombres que van al congreso y por tanto creo que nadie puede situarse como ganador o como si me permite en lugar de utilizar esta expresión porque no vamos a ganar a nadie nos vamos a ganar a nosotros mismos como candidatura que puede salir elegida en el congreso eso lo veremos si hay dos candidaturas cuando se abran las urnas y contemos voto a voto y si no hay dos candidaturas y hay una también cuando contemos voto a voto porque efectivamente para ser programada la candidatura necesita más del 50% de los votos emitidos y en ese sentido habrá que esperar a que se abran las urnas el compañero declina en aquel otro compañero medio si, si bien medio a ver vamos a ajustar un poco la lista va a hablar el compañero la compañera también la ha pedido el compañero también cuatro bueno pues empiezas tú sigues, sigues ¿de acuerdo? bueno, a lo mejor me gustaría preguntarle ¿cuál es la posición de la UGT en relación con esta materia no cambiará? ¿qué es la UGT en relación con esta materia? no cambiará la UGT de Cataluña ha estado muy cómoda con la confederación y con la posición que ha mantenido la confederación creo que la confederación también con la UGT de Cataluña y por tanto este es un tema que no espero que genere ninguna tensión como no ha generado en el en el pasado y yo les he de decir sinceramente que una de las cuestiones por las que me siento más satisfecho de este proceso es ver hasta qué punto algunos de los tópicos que se utilizan en Madrid y en Barcelona por situar dos capitales se corresponden poco con la opinión y la voluntad de la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña y de España no he tenido ni me he sentido para nada con ninguna dificultad por el hecho de ser secretario general de la UGT de Cataluña con ninguna dificultad en ninguna de las asambleas abiertas que he tenido a lo largo de todo el país creo que si los extremos se calmaran un poco seguramente que algunos de las tormentas que vivimos en nuestro país podrían solventarse en un vaso de agua buenos días quería saber hablar del plan de viabilidad del sindicato se habla de que podría haber un fuerte recorte de plantilla no sé si no ha dicho entre sus propuestas qué quieren hacer con el sistema de financiación del sindicato no sé si tiene algún plan para protener al gobierno si está que bien por ejemplo la propuesta de los empresarios de crear una aportación y una aportación colectiva pues cuál es su propuesta para la financiación del sindicato y otra cuestión la UGP ha estado siempre y se ha comentado en su lado al partido socialista en este camino de la sexualización y a la profesionalización del sindicato que me ha parecido entender no sé si incluso se plantea alguna posibilidad de hacer algún pronunciamiento de autonomía respecto al partido socialista bueno empezando por la última es un tópico que la UGT está vinculada más allá de el el vínculo que tengamos como consecuencia de las coincidencias políticas con el partido de la lista o con cualquier otro partido político no tengo ninguna intención de hacer ningún cambio la UGT mantendrá sus posiciones que decidirá soberanamente en sus congresos en sus comités confederales y es evidente que nos entenderemos más con aquellas fuerzas políticas que tengan más afinidad a la hora de definir sus políticas tanto programáticamente como si gobiernan desde el punto de vista de la gestión del gobierno no me planteo en estos momentos que uno de los elementos que tengamos que poner encima de la mesa sea la reducción de plantillas esta es una cuestión que en todo caso cuando nos sentemos veamos cómo estamos cuál es la edad de las personas que están trabajando en el sindicato podremos abordar si es que es necesario tengo un aval detrás de la gestión que he hecho como secretario general de la UGT de Cataluña que eso en el ámbito de Cataluña que por cierto hemos hecho nuestro plan de viabilidad lo hemos hecho con consenso con acuerdo y respetando por supuesto los derechos de los trabajadores de la UGT y eso tiene mi palabra y mi garantía de que se va a hacer si soy secretario general lo importante en el sindicato es saber qué queremos lo importante es tener un proyecto y a partir de ahí las consecuencias de ese proyecto pues las vamos a ir analizando y las vamos a hacer con guante de seda no con más que con guante de seda porque para nosotros las personas que trabajan en el sindicato son la cara del sindicato en muchos casos son los que nos han traído hasta aquí y para mí todo para ellos todo mi respeto y mi reconocimiento en relación con la financiación quiero llegar y a partir de aquí es evidente que en nuestro país hay un problema que la constitución nos sitúa como agentes de interés general y en ese sentido nuestros acuerdos tienen carácter universal afectan a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras pero sin embargo los medios para poder llegar a esos acuerdos sólo son costeados por los trabajadores y las trabajadoras que están afiliados al sindicato y en ese sentido en su momento el tribunal constitucional situó la necesidad de que el Estado resarciera a las organizaciones sindicales y empresariales por estos costes que no tienen que ver estrictamente con la razón por la que los afiliados y las afiliadas pagan la cuota no se ha hecho yo no soy muy partidario si me preguntan en estos momentos de situar cuestiones relacionadas con las subvenciones públicas es un tema tan desprestigiado que no hemos sido capaces de 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 explicar que ahora a corto plazo creo que sería difícil que lo pudiéramos explicar hemos de ver efectivamente por la vía de la negociación colectiva como somos capaces de repercutir los costes de la negociación colectiva a aquellas personas que reciben los frutos de la propia negociación colectiva sí soy Miguel Fernández de Sagrimedia un par de preguntas primero no sé si igual es aventura demasiado pero si se plantea si resulta elegido se plantea mantener un mandato de solo cuatro años o si digamos piensa más largo plazo o un mandato de dos años y por otro lado quería saber si usted considera que hay posibilidades en lo que queda de tiempo hasta el Congreso que hay una confluencia de listas no sé si las tres listas o por lo menos por ejemplo con una que parece que tiene un apoyo menor si su lista estaría abierta a incluida a yo me presento para cuatro años porque yo respeto los estatutos de la UGT y las resoluciones de sus congresos y este es un congreso que salvo que haya alguna enmienda que amplíe los años tiene un mandato de cuatro años cuando hayan pasado los cuatro años pues y celebremos un nuevo congreso la organización decidirá yo no tengo por qué dar por sentado que la organización va a decidir que está muy contenta con la gestión que hemos hecho y me va a renovar o no ese será el momento en el que habrá que tomar la decisión hay una limitación de mandatos además a tres mandatos pero en todo caso nosotros presentamos un proyecto a medio y largo plazo y ese proyecto a medio y largo plazo se garantiza por las propuestas que hacemos por las personas que lo van a que lo van a desarrollar y poca cosa más tendría que decir en relación con esa con esa materia por supuesto que mi candidatura está abierta a negociar a acordar y si es posible finalmente a presentar una única candidatura al congreso de la confederación creo que así como hasta ahora este debate que se ha hecho en la organización ha sido extraordinariamente positivo si me permiten gracias a la candidatura que yo encabezo porque fuimos nosotros los que iniciamos este proceso de visitar las uniones de comunidad autónoma de hacer las asambleas abiertas de reunirlos con las federaciones de hacer un proyecto como candidatura pues yo creo que si llegamos al congreso y en el congreso somos capaces de rematarlo con una única candidatura creo que sería positivo para el sindicato por lo tanto no me puedo cerrar y en relación con Gustavo Santana pues como el compañero Cillero siempre tiene una relación extraordinaria con los dos la continúo manteniendo y tiene la mano tendida en igualdad de condiciones que el resto de de las vaya que la otra candidatura no yo creo que el compañero Santana ha presentado un proyecto propio que yo que yo respeto es cierto que seguramente que el nivel de coincidencia con nuestras propuestas es más alto pero yo creo que no eso no es un motivo para plantearnos la inclusión o no dependerá de como se lo planteen ellos y igual que ocurrirá con la candidatura que encabeza el compañero Cillero pues yo voy a preguntar si está abierto a una confidencialista ya habrá un acuerdo pero en el caso de que finalmente no haya confluencia y haya más una candidatura por un lado es democrático un lado bueno pero puede tener un lado bueno que la candidatura perdura a partir de la finalización del 40 el congreso si se plantea la interacción de determinadas personas en la lista perdura para si no ha habido confluenciantes haya confluencia después que puedan evitar o sin extensión bueno no es posible hacerlo porque en el congreso se vota la dirección completa por tanto en la ejecutiva ya no sería posible el hacer una una integración en todo caso yo me me comprometo por supuesto a una gestión democrática y muy respetuosa con las diferentes organizaciones del sindicato creo que también tengo un aval de 25 años que lo pone de manifiesto en mi época de secretario general de la UGT de Cataluña solo una vez se abrió un expediente disciplinario a la comisión de garantías de la confederación a un compañero por razones de gestión económica creo que es una prueba evidente de que la gestión que haga el equipo que yo encabezo será una gestión de integración democrática y si me apuran de de reconocimiento y de mimo especial a a a las candidaturas o a las personas que o las organizaciones que forma que formarán más parte de otras candidaturas miren primero tendremos que ahora dedicar un rato muy largo para poder situar que es el derecho a decidir y como interpretan los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña el derecho a decidir no hay una única interpretación hay un deseo de una de algunas personas de situar derecho a decidir guión derecho a la autodeterminación este no es el sentimiento no es la posición en relación al derecho a decidir que tiene la UGT de Cataluña ni que tengo yo personalmente y yo mantendré exactamente en mi pensamiento mañana cuando sea secretario general si me eligen hoy o ayer los pensamientos no se cambian porque uno opta a la secretaría general yo además estoy muy satisfecho de que mis compañeros y compañeras me quieren como soy no quieren que que cambie y en ese sentido la UGT no cambiará lo he dicho antes su posición en relación con este tema pero también seamos claros la UGT para la UGT esta no es una de las cuestiones prioritarias es una de las cuestiones de los debates que hay en el país pero no forma parte de las cuestiones en las que tengamos una gran responsabilidad a la hora de decidir ni que ni que formen parte de de las cuestiones fundamentales del del sindicato en este sindicato tiene que poder convivir personas que piensen de una manera y que piensen de otra manera lo hacen en en Cataluña eso nos lleva a tener una representación de más del 40% de los trabajadores y de las trabajadoras de Cataluña con plena sintonía en la dirección del del sindicato y y por tanto eso es el equivalente para el conjunto del 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 Estado no sé si he respondido a la pregunta o no pero el primero que pidió la palabra al final vas a ser el último o no quieres intervenir ah vale vale bueno al final no ha podido ser por cierto alguien más desea tomar la palabra pues la verdad es que yo no tengo posición en relación con todas las enmiendas ni ni siquiera hasta esta mañana me he enterado que había esta 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 enmienda si la enmienda se plantea porque hemos adelantado el Congreso un año y eso ha tenido repercusiones negativas en el proceso de elecciones sindicales en el conjunto del sindicato que es la razón por la que se plantea la la enmienda el sindicato un año de en el que hay acumulación de procesos de elecciones sindicales atender a un Congreso parece que no es el mejor camino y el Congreso decide que eso es así a mi me parece bien ligar esa enmienda en relación con mi persona forma parte de este debate que a mi no me interesa nada y que sobre todo lo protagoniza los que tienen poco que aportar yo creo que todo el mundo sabe cuál es mi fecha de nacimiento creo que estoy en plenas condiciones físicas y mentales para dirigir el el sindicato y y no hay ninguna cláusula que no vaya dirigida a poder ir en esa en esa dirección ustedes no pueden no pueden obviar que la Confederación tiene el Congreso situado tenía el Congreso situado un año en el que se hay menos procesos electorales no pueden obviar que ese año lo hemos cambiado porque hemos adelantado el Congreso incluso tampoco podemos obviar que si ponemos los gráficos de cuál es la evolución de las elecciones sindicales en relación con la convocatoria del Congreso confederal pues vemos que hay algunos elementos que nos hacen pensar que el sindicato cuando está en Congreso dedica menos esfuerzos a las elecciones sindicales si el Congreso estima que esa es una razón para que el mandato en lugar de ser de cuatro años sea de cinco años pues a mí me parece muy bien si estima que es de cuatro años pues me parece muy bien también y si dentro de cinco años el Congreso la UGT y yo mismo creemos que los tenemos que volver a presentar pues lo vamos a hacer exactamente igual con cuatro que con cinco que con cinco años es decir esta dirección del sindicato que yo encabezaré si llega a convertirse en dirección es una dirección que tiene largo recorrido por sus propuestas por el nivel de cohesión que hay entre las personas que vamos a formar parte de ese equipo por el nivel de convencimiento de las organizaciones que dan respaldo a la candidatura de que el sindicato tiene que hacer ese camino y eso con todos mis respetos es imparable no se puede parar ni con cuestiones de corto alcance en relación con la edad ni en relación con la comunidad autónoma de la que se procede ni todas estas cosas que corren y que a mi me parece muy bien que todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera pero a mi me interesa que va a pasar con la UGT y sus organizaciones como vamos a afrontar el futuro inmediato que vamos a hacer con los problemas de los trabajadores vamos a ser capaces de crear las condiciones para que se derogue la reforma laboral se restituyan los derechos porque derogar la reforma laboral no es crear un vacío hay y se pueden restituir las leyes que había en aquel momento a partir de restituir las leyes que había en aquel momento vamos a ser capaces de iniciar un proceso de concertación con las patronales que nos permitan volver a la mejor tradición del sindicalismo y de las relaciones laborales de este país que es que los cambios se hacen a partir del acuerdo con las patronales y los sindicatos que somos los actores que estamos en las empresas y que sabemos que es lo que se necesita para que funcione bien el sistema productivo de nuestro país vamos a hacer políticas sociales que estén entre ellas cooperando y que las personas que no tienen recursos para poder mantener alquiler de su piso puedan recibir una ayuda estos son los temas que creo que tenemos que solventar y me parece que lo demás pues está bien pero no me interesa mucho no creo que me he olvidado de nadie alguien levantó la mano que no la haya visto alguien quiere más pues entonces gracias de verdad a todos los medios que habéis venido gracias por vuestra asistencia por vuestra paciencia y os esperamos ver si tuviéramos necesidad y ocasión de teneros que volver a convocar espero que así sea y bueno que haya sido un buen trabajo gracias